bueno muy buenas tardes chicos y chicas espero que estén muy bien estamos en la clase en la sesión del diecinueve de octubre de semana trece y este tenemos hoy la exposición del último grupo que es este con respecto a el software el software ahí ustedes eran cuisis ¿verdad chiquillas? sí pero sí es cuisis ok perfecto bueno entonces excelente chicas deseo éxitos y adelante pueden empezar no me deja compartir pantalla es otro usuario perdón supongo ok vamos a ver si es cierto sí es que usted se entró con otro dispositivo eso fue ok y cuando eso pase tengo que volver a hacer cojos listo el inverno está que el inverno está que el inverno está vamos a marcarle que no está listo ahora sí chicas eh buenas tardes compañeros y profesor a nosotros nos tocó exponer sobre el software de quizis como agenda tenemos que una explicación de qué es quizis quiénes fueron los creadores y la evolución de la plataforma algunas partes del software ventajas y desventajas de quizis por qué se debe implementar una demostración de cómo usarlo y al final la tarea bueno quizis es una página web o plataforma gratuita que se utiliza para crear juegos de preguntas y respuestas en formato de quiz o cuestionario este software se adapta a realizar en la para realizar en las clases tanto presenciales como virtuales en la misma página oficial de quizis dice que es una herramienta para enseñar evaluar de modo didáctico y entretenido y repasar materia y yo lo que veo fue bueno quizis es una empresa india de software educativo conocida en banglore la india fue fundada en el 2015 por joy y ankit ankit y bueno estos lo fundaron mientras enseñaban clases de recuperación de matemáticas en la escuela de banglore lo que se encarga de esta plataforma es básicamente como lo decía la compañera que es una participación estudiantil gamificada que lo que hace es evaluar el estudiante a través de cuestionarios personalizables que se pueden crear desde cero con preguntas que ya existen en la herramienta la evolución de esta bueno los creadores con su pasión en la educación y los juegos se unieron para con estos elementos y en el 2013 crearon bueno esta plataforma wism world que fue un juego de matemáticas basado en aváteres con un equipo actual de dos hombres que eran ellos si bien ese juego cobró fuerza en el sector educativo no pudo mantenerse al día con las necesidades de los nuevos contenidos innovaron esto y crearon lo que hoy conocemos como quizis y que lo que se encarga es de proporcionar una herramienta a los profesores que crea para crear su propio contenido si bien su personal fue pequeño con menos iniciaron con menos de 20 hombres incluidos ingenieros de software desarrolladores y diseñadores hicieron que quizis fuera un modelo gratuito para todos que ofrecía servicios pagos por ejemplo las funciones de auto planizaje hoy en día quizis apoya a millones de estudiantes en más de 100 países y tiene oficinas en blanco gloria y santa mónica california algunas funciones de quizis es que permite crear los cuestionarios o los cuises desde cero o bien permite que usuarios puedan usar los cuestionarios o cuises que publican otros usuarios también permite hacer colecciones para organizar los cuestionarios y cuises de manera que sea sencilla visualizarlo todos es en tipo biblioteca por así decirlo también da la opción de hacer informes de los resultados de los cuestionarios y cuises de cuánto tardó el estudiante responder cuántas respuestas estuvo correctas o cuántas estuvo incorrectas también permite hacer un formato de tarea los profesores pueden enviarles a sus estudiantes a tareas desde cuises o bien a realizar exámenes tipo test para tener cuises no es necesario tener una cuenta si no vas a crear un quiz o un cuestionario sino con sólo que el profesor o la persona que creó el quiz te facilite un código ur o un pin ya te permite entrar a a usarlo por así decirlo entre las ventajas que tenemos es que es muy sencilla para el uso de los profesores y los estudiantes además la aplicación es muy divertida y dinámica por ejemplo se podría mencionar que tiene una opción sobre memes que uno puede crear o usar de internet directamente no se permite que los estudiantes se copien ya que tiene una opción para que se barajee las preguntas de moque ningún estudiante va a tener las mismas que los otros es gratis es compatible con diversos dispositivos móviles como son los celulares las tabletas las computadoras tienen una biblioteca de preguntas digamos podemos usar material de otros profesores que ya está propio en la aplicación el ritmo es marcado por el alumno de manera que puede avanzar sin tener que esperar a sus compañeros el tiempo de cada pregunta es modificable puede ir desde los cinco segundos hasta los 15 minutos además se puede personalizar el puntaje para cada pregunta digamos podemos decir esta pregunta es más fácil que esta otra entonces le podemos accionar el puntaje que decíamos según la complejidad y tiene varias opciones de respuesta por ejemplo de forma gratuita se tiene la opción de selección múltiple y de rellenar espacios además se puede agregar una pequeña explicación después de cada pregunta una explicación que nosotros no nos creamos dicho sea de paso y los docentes pueden ver el número de aciertos y errores de los estudiantes e inclusive eso lo pueden descargar en un excel entre las desventajas perdón tenemos que necesita conexión constante internet y algún dispositivo electrónico y a los estudiantes no van a ser del mismo ritmo se podrían tener tiempos muertos en clase lo que podríamos decir que son tiempos en los que algunos estudiantes no hacen nada y el hechazo de memes o imágenes puede generar un hechazo de carga cognitiva otra función que tenemos en juicis es que permite realizar presentaciones ahí mismo en la aplicación es como cualquier otra aplicación de este tipo se puede agregar encabezado texto imágenes audios formas tablas además podemos ver en la imagen que tiene como los diferentes estilos como para poner inclinado subrayado negrita tiene un editor de ecuaciones y podemos poner todas las diapositivas que quedamos además también permite exportar algunas presentaciones de google drive por buen point o algún pdf porque es importante implementar esta aplicación según moreno 2008 si la educación es un derecho reconocido actualmente la alfabetización digital también lo debe ser ya que se trata de una competencia muy importante en nuestros días podemos ver que esta aplicación permite una participación activa por parte del estudiante y propicia una competencia sana además de que es muy fácil de usar y tiene diversas herramientas y nosotros como docentes siempre debemos buscar ser mejores y buscar la manera en que nuestros estudiantes aprendan mejor por muchos años la educación ha estado estancada en un lugar pero es nuestro deber como futuros profesores hacer que la educación no se quede solo ahí bien ahora voy a poner un vídeo que grabó la compañera Daniela que ahorita está teniendo problemas que se le queda pegada la cámara y el audio entonces yo voy a poner el vídeo y mi compañera va a explicar la tarea ok la tarea consistirá en lo siguiente hacer un quiz en base de algún tema que se vea en el séptimo año del colegio según el plan de estudios del MEP únicamente se le permitirá hacer en la plataforma de quizis deberían hacer un quiz que coste 10 preguntas sobre el tema elegido deben utilizar los tipos de preguntas de opción múltiple y llenar los espacios en blanco las otras opcionales ya que deberán obtener la versión pagada pero por eso no nos vamos a ocupar por eso nada más serán los tipos de preguntas de opción múltiples y agregar la explicación de las respuestas a cada pregunta el quiz debe ser publicado para que por medio de un link puedan compartirlo deberán hacer un documento en word que tenga lo siguiente portada en nombre de los integrantes link para acceder al quiz y especificaciones del tema en que se basaron para hacer el quiz y deberán enviarlo ya el 26 de octubre antes de las 11 y ahí estará juntado el correo en el documento igual que las parejas están en la última página cómo se utiliza la plataforma quizis la cual sirve para hacer cuestionarios de forma más interactiva y diferente y también para hacer presentaciones primero que todo se debe abrir un navegador el que sea y buscar la palabra quizis e ingresar al primer link que sale a mí ya me aparece la cuenta abierta pero en la parte superior derecha va a aparecer una opción donde dice registrarse entonces se ingresa el correo van a preguntar para qué se quiere usar la plataforma y las opciones son escuela trabajo o uso personal y si se selecciona escuela van a preguntar si es profesor estudiante o administrativo van a hacer otra serie de preguntas y va a salir un recuadro pidiendo información final con el nombre apellido y contraseña una vez que está la sesión creada en principal bueno en home va a aparecer un cuadro aquí donde se puede escribir un código que permite ingresar a cuises que son privados este para poder responderlos también más abajo van a salir cuises públicos de diferentes temas de diferentes materias por ejemplo matemática salen varios y sale la opción de crear de ver más y también en inglés estudios sociales etcétera en actividad este van a aparecer tres partes la primera es completado que van a aparecer todos los cuises que una persona que la persona de la cuenta ha realizado los que están en proceso digamos si tiene algún quiz que está respondiendo pero no ha terminado ahí va a aparecer y los que son de creación propia después en clases este se puede unir a un grupo para tener más interactividad con los compañeros después viene aquí la opción de crear quiz entonces se le da clic y van a venir estas dos opciones que ya casi explico pero seleccionando aquí para que se quite esa pantallita vienen a explorar que esta parte permite poner aquí un tema cualquiera se le da enter y van a aparecer opciones de cuestionarios que se pueden utilizar también se pueden poner ya temas de materias más generales matemática inglés estudios sociales etcétera este después en mi biblioteca se puede ver todos los que se han creado por creación propia este todos los que se han usado anteriormente a los que se les han dado like etcétera y aquí todos los que se han creado o los que están en proceso de creación en reportes este se puede visualizar las respuestas que cada estudiante da este al momento de responder un cuestionario en este caso no hay nada porque yo no he aplicado ningún ningún cuestionario este van a aparecer por estudiante y por pregunta entonces el estudiante A este va a decir tuvo tales preguntas buenas tales preguntas malas dudó tanto tiempo respondiendo a cada pregunta y hizo el cuestionario dos veces por decir algo y también por pregunta va a decir el 80% de los estudiantes la tuvo buena la primera la segunda la tuvo buena el 100% la tercera la tuvo buena el 10% y así sucesivamente después en esta parte donde dice crear este si se da la opción de crear elección va a permitir que se realice una presentación parecida a lo que es powerpoint o google slides que de hecho se puede importar desde google slides o google forms en la parte de crear quiz es muy parecido a lo que es kahoot entonces se le da aquí y hay varias opciones voy a ver en la que dice crear desde cero y bueno primero se le debe poner nombre al cuestionario entonces se le da clic aquí se pone un nombre se pone se puede seleccionar esto es opcional se puede seleccionar alguna materia si es matemática, inglés, ciencias, etc. si es para séptimo, para octavo, para algún grado específico el idioma se puede poner en español y se puede poner público que lo puede ver cualquier persona o privado que solo lo puede ver uno mismo pero para esta opción habría que pagar y se puede poner una imagen de imagen principal aquí se le da salvar pero yo no puse nada entonces no se salva nada después en esta opción se pueden buscar preguntas que ya tenga la librería la biblioteca, perdón de quizzes entonces uno puede usar como base preguntas que ya estén creadas o uno puede venir a crear completamente nuevas si uno pone por ejemplo opción múltiple pero no saben qué es lo que significa en la parte derecha va a aparecer una imagen de cómo el estudiante va a ver esa pregunta y una pequeña explicación de en qué consiste ese tipo de pregunta entonces por ejemplo aquí que es rellenar con una palabra viene la explicación de cómo es y cómo lo vería un estudiante este por otro lado está importar cuestionarios entonces se puede traer desde una hoja de cálculo o desde Google Forms que si ya se tienen en las plataformas simplemente se pueden importar al quiz una vez que ya se tiene un quiz creado aquí tengo ya el ejemplo 1 la pregunta 1 ya está hecha si se le quiere hacer algún tipo de modificación entonces se da donde dice editar y aquí por ejemplo dice cuál es la moda de este conjunto de datos entonces vienen las cuatro opciones se pueden agregar o incluso se pueden eliminar este y yo aquí seleccioné que la respuesta correcta es 23 si quito la opción se ponen como a saltar las opciones para recordar marcar alguna este se puede poner aquí que hay una sola una única opción correcta o que hay varias opciones que los estudiantes pueden llegar a marcar también está la opción de poner imágenes audio y video pero estas dos no son gratis este y en el momento de la evaluación se puede poner que sea solo un punto lo que vale esa respuesta o más de uno puede llegar hasta 20 puntos de uno a 20 después está el tiempo que los estudiantes van a tener para leer y contestar la respuesta la pregunta perdón que serían desde los 5 segundos hasta los 15 minutos también está donde dice dar una explicación a la respuesta o sea explicar el porqué es esa respuesta y finalmente se le da aquí en guardar después está la opción aquí mismo de poder cambiar los puntos que vale o el tiempo de la pregunta para no tener que ingresar a editar y para agregar preguntas se le da aquí abajo donde dice crear nueva pregunta se selecciona el tipo de pregunta que se quiere realizar y se y se y se y se escribe la nueva pregunta y entonces una vez que ya se tiene una segunda pregunta este se llega a marcar la respuesta correcta y de nuevo se le da guardar este finalmente una vez que ya se tienen todas las preguntas realizadas se le da en donde dice publicar y ya quedaría ahora nada más este se le da esta opción para poder copiar un link y que las personas entren directamente o bien se puede agregar gente con el correo y se da la opción de que puedan editar el quiz o que puedan verlo responder y eso sería todo muchas gracias ok no sé si van a decir algo más chicas no pero ya estaría todo ok personalmente nada más este ya ustedes hayan usado quizis en el cole lo habían visto yo personalmente no lo que sí había usado mucho era Cajut y a lo que leí buscando información sobre quizis bueno quizis es casi parecido a Cajut o Socrates de hecho bueno eso es correcto es correcto muy bien y este técnicamente si este este ciclo de exposiciones al menos que culmina hoy la idea fue repasar o cómo se llama conocer muy rápidamente qué era lo que se hacía o cómo es lo que se hace lo que se hace perdón la pregunta con respecto a este las diferentes software en lo que es la parte de cálculo que fueron los compañeros que expusieron sobre Excel y sobre este cómo se llama Desmos la semana pasada vimos presentaciones lo que es proyectar lo que es presentar este y ahí tuvimos PowerPoint Google Slides y eventualmente ahora esta semana verdad que tenemos y culminamos con ustedes con este lo que es Quisis y las compañeras Kelly y que expusieron sobre lo que es Socrates verdad entonces hay muchos software también que se pueden explorar durante la carrera ustedes lo van a ver e incluso se pueden aprovechar incluso la edición de videos como tal tienen muchas ideas pero lo importante es que tenemos diferentes opciones muy bien bueno entonces yo los felicito a ustedes verdad está clarito ahí al final colocaron el video me parece muy bien lo del video y recuerden que para la otra semana creo que quedó para el 24 no me acuerdo bueno ahí está en el tech digital para el 24 si les pido por favor a todos los grupos que en una carpeta comprimida siguiendo las instrucciones del pdf me envíen o suben lo del proyecto verdad la guía del proyecto y lo que es la tarea y los videos eso es lo que estaría presente y anuente para todos la otra semana bueno que vamos a hacer ahora chiquillos usualmente yo siempre la sesión que hago son las tres y media lo que vamos a hacer ahora es una sesión de grupos entonces vamos a usar las salas de grupos y lo que les voy a pedir en parejas ustedes van a escoger las parejas van a construir van a construir una animación para demostrar la suma de los ángulos internos de un triángulo con la dinámica bueno la dinámica es que tengo un video usualmente pues ya uno lo puede hacer y todo pero este ocupo evidenciar que están manejando las herramientas de geógebra y que siguen instrucciones entonces lo que vamos a hacer hoy es una actividad diferente media hora hasta las cuatro lo que quiero es visitarlos ver cómo siguen el video que les voy a pasar por el grupo de telegram ok aquí se los voy a pasar porque todavía no tengo evidencias de hecho ni he terminado la evaluación de látex imagínense entonces ocupo ir evidenciando verdad mira Alejandro entonces este bueno entonces este lo que voy a hacer es ponerlos en grupos y como son 18 entonces la idea es que ustedes trabajen en eso que es la evidencia que ocupo entro a la sala y que presenten de hecho en seguridad voy a habilitarles compartir la idea es que trabajen sobre el video que les voy a enviar y este video está en las consignas pero como tengo dudas si están leyendo las consignas entonces ocupo evidenciar a través del video de la clase de hoy que están trabajando en geógebra o por lo menos conocen los comandos que hemos estado trabajando en estas semanas entonces por el chat chiquillos les voy a pasar el video la idea es que lo sigan en realidad pues está muy bonito el señor explica muy bien sobre la suma de los ángulos internos de un triángulo y la idea es terminar media hora pues esa construcción igual yo se los pasé en la consigna pero mejor se los paso de nuevo y la idea de ahorita este ratito es que traten de irlo construyendo paso a paso entonces voy a construir las salas voy a crear las salas voy a crear exactamente 18 voy a crear 9 salas y pueden trabajar en parejas estamos de acuerdo cualquier cosa este el video está vacilón y los voy a incluir a los cojos cualquier cosa muy bien entonces asignación le voy a poner asignación manual y ah perdón los participantes escogen la sala muy bien entonces vamos a hacer 9 salas hay unos que están juntillos que eran Nicole Daniela y Anthony ¿verdad? así era ustedes están juntos chiquillos bueno vamos a crearlo y cualquier cosa chiquillos escojan ahí ustedes escogen las parejas y entran a la sala lo que voy a estar haciendo es visitándolos y voy a ir hablando con ustedes poco a poco muy bien ahí están las salas chiquillos escojan las salas por favor bueno podemos trabajar solos y si ustedes quieren pueden trabajar solos no hay ningún problema pero si quieren trabajar con otra persona bueno ahí están guíense con el video que les mandé la idea de hoy es trabajar este ratito en esa animación y también el interés de eso es que tienen que hacer un proyecto geógico entonces lo que quiero es que se empapen de ideas para el trabajo de geógico con esta animación muy bien ahí tengo mejor Alejandro Ángelo Carlos Carlos Monge Daniela Najeri Penélope vamos a ver muy bien en el cuarto 5 están Kelvin Belicristel en el cuarto 7 Gene Fiorella en el cuarto 8 está Fiorella en el 9 está David Fabio Ángelo está en el 1 Alejandro está en el 2 profe Nicole Antonio y yo podemos trabajar juntos como estamos aquí juntos si no hay ningún problema no se unan a ninguna sala pueden quedarse por acá si quieren ok gracias está bien no hay problema se quedan por acá para que si alguno se quiere ir a alguna sala el cuarto 3 está libre el cuarto 4 el cuarto 4 está libre este igual para que lo vayan trabajando muy bien Carlos Monge Deikel y Fabio están en el 9 Christel y Kellenber en el 5 Alejandro Priscil ambos en el 2 me falta Daniel ah si Daniel está aquí si es cierto verdad Daniel esa si está Nicole y Anthony están ahí es si profe aquí estamos los 3 ah bueno perfecto si quieren váyanse en el 3 que está libre ok solo se va Daniel al 3 y ahí trabajan desde donde están con el video ok gracias bueno vamos a ver Tracy Nayeri Tracy Tracy yo creo que yo me quedo como por aquí nada más usted se queda por ahí trabajando bueno está bien si nada más es guiarnos con el video y que ustedes vayan trabajando y Nayeri usted Nayeri hola no profe es que me quedo mejor sola se va a quedar solita si ah bueno hay ángel ángel o mío que donde estaba ese ángel es malo mejor me sale uno bueno está bien cualquier cosa quédense por acá voy a ir entrando a los a los grupos para ver cómo va la cosa ahí pueden ir viendo el video y este escrícelos acá vayan viendo el video y siguen paso a paso a ver muy bien entonces voy a dejar de grabar y cualquier cosa retomo ahora bueno aquí podemos ver ya la animación que uno de los grupos terminó otra compañera también lo había terminado pero podemos ver aquí el trabajo que se hicieron en grupos algunos no han terminado otros no pero obviamente que esta construcción tiene muchos elementos no sé si hay algo que les llamara la atención chiquillos sobre esta animación en particular la condición donde en la si puedes poner la parte de álgebra donde dice b1 b2 y b3 ajá ajá ahí ese igual con la hicinita pregunta fue lo único que me costó encontrar ah ahí lo que hace es ponela dos iguales seguidos y te lo construye ah ya sabías o no buscaba la calculadora ah no 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 si algún comando como estos falla usted le pone dos iguales y para generar el signo de pregunta ahora que es una una validación tautológica es lo que estaba haciendo en el fondo bueno es una operación boleana no no es operación es una validación tautológica según dice el manual pero no no súper bien este en cuanto a comandos y si entendieron lo de las velocidades chiquillos no sé en el grupo de ustedes para que era v1 v2 y v3 esa partecita ay profe honestamente yo no estaba escuchando el audio del video pero lo que dice es que se controla dependiendo de las condiciones que tengan los delizadores por ejemplo si alguno de los delizadores no cumple con la condición establecida la velocidad simplemente no va a funcionar exactamente muy bien creo que ese es el punto medular el cero que está ahí como condición ya sea si ocurre o no ocurre la idea es detener detener propiamente la velocidad o sea detener el delizador el i dice carlos como se pone el i el i chiquillos bueno al menos yo lo buscaba en el teclado aquí en el símbolo del teclado no sé si lo quieren ejecutar al menos ahí donde tienen el el como se llama ahí abajito que aparece el símbolo de la en el tecladito Fabio el tecladito en la esquina inferior izquierda gracias exactamente ven entonces para Carlos que está preguntando allá ahí al final sí en la de que tiene el numeral ajá ahí está el i ahí está lo ven sigue compañero estaba preguntando entonces ahí se lo encuentro sí hay muchas cosas que por ejemplo esos símbolos yo los dígito con el teclado hay una opción de poner un i paréntesis como lo tiene excel pero ya eso lo actualizaron y siempre aparece el teclado ya no dice problema por lo menos y de hecho ahí está el igual igual con el signo de pregunta pero si uno lo está digitando y quiere hacerlo más rápido dos iguales para que salga hay otro comando para que salga el i pero ahorita no me acuerdo cuál es como para abreviarlo con el teclado y evitar entrar acá bueno chiquillos muy bien entonces los felicito si no terminaron traten de hacerlo la idea de esto es como les decía cada uno de los grupos es que tengan una idea un insumo de cómo se hace una animación hay muchos videos de cómo se hace animaciones pero eventualmente la idea es como que ustedes se empapen ¿verdad? de qué tanto se puede hacer con Geoja entonces este es uno para la portafolio hay otra forma de hacerlo entonces para que ustedes lo vayan valorando bueno muchísimas gracias chiquillos traten de terminarlo ojalá como un reto si tienen dudas me preguntan o vean el video más despacio para que ya la otra semana ya entramos con otra cosa que es modelación de problemas bueno entonces estamos en contacto los felicito muchísimas gracias ustedes son muy capaces recuerden siempre bueno hasta luego profe hasta luego gracias chao hasta luego que pasen bonito fin de semana hasta luego chao